¡Ya! ¡La quiero ver! Papá siempre trata de esforzarse. Su dedicación lo hace único e incomparable. Él siempre peleará por los suyos. Y si llegan a adversidades, no tiene miedo, porque luchará para que nada haga falta. Papá es genial, y los momentos con él siempre son divertidos, llenos de caricias y muchos abrazos, pero sobre todo, amor. Y esa es su inspiración para que en casa nunca falte nada. Por eso y por mucho más, papá, mereces todo. Simán, muchas razones para sonreír.